Música Está en desarrollo en Venezuela Una dinámica sobre la cual entendemos Se pone con absoluta vigencia y fuerza El planteamiento que hemos hecho desde el Partido Comunista De avanzar en los niveles de protagonismo De participación y de protagonismo De la clase obrera, del pueblo trabajador Del movimiento popular Organizado en todo lo que es el sistema de distribución Y de producción a nivel nacional Nos referimos por ejemplo A temas como la reciente Por fin Y tan esperada Sustitución del presidente De la CBA Azúcar A principios de febrero El general Wilfredo Silva Por fin después de más de dos años De que el Partido Comunista de Venezuela Y las y los trabajadores Activos Y los casi de mil trabajadores despedidos De los centrales azucareros Exigíamos públicamente su destitución Por fin Fue destituido Aspiramos Que no sea Un cambio únicamente De nombre No sea únicamente un cambio De personas Sino que realmente Haya un cambio De políticas Haya un cambio de actitud Haya un cambio En la forma De tratar Y de relacionamiento Pareciera Que sí Porque Y aspiramos Que así Se consolide El viernes pasado Incluso ya hubo una reunión Una primera reunión Con el nuevo presidente De CBA Azúcar Y en todo caso Hay un conjunto Importante De De acciones Que corroborarán Si es que efectivamente Hay un cambio En En el tratamiento De los centrales azucareros Adscritos a CBA Azúcar Propiedad del Estado Venezolano Y que entre otras cosas Pasan Por El acatamiento De órdenes de reenganche Que no han sido Asumidas Y que no habían sido Asumidas Por la Junta Liquidadora De CBA Azúcar Por Revertir Despidos injustificados Que ha habido Como decíamos En cerca de mil Trabajadores En estos centrales azucareros E indudablemente La reactivación De la industria azucarera Nacional Que dicho Por los mismos Trabajadores Y trabajadoras Está prácticamente Desmantelada Entonces son de los aspectos Que tenemos que avanzar Y profundizar Con las y los Trabajadores Y en articulación Con el movimiento popular Organizado Asimismo En los temas Que se han venido Que se han venido Destapando De corrupción En abastos Bicentenario También Durante más de tres años Los compañeros Los camaradas Organizados En sindicatos De abastos Y centenarios Venían haciendo señalamientos Enuncias Y planteamientos Ahora afortunadamente Van destapándose Esos casos Y eso es De los que decimos nosotros Demuestra la importancia De mantener niveles De articulación Y de coordinación Directamente Con los trabajadores Son los que están Con las y los trabajadores Son los que están Directamente Allí Viviendo cada día Las problemáticas Y este planteamiento Se aplica Para otro conjunto Importante De instancias No solamente públicas Sino también Privadas Y que además Se identifica Cómo podemos seguir No solamente Identificando Casos de corrupción Que lo hay Sino también Ir mejorando En el caso Por ejemplo De abastos bicentenarios Los mecanismos Y el sistema De distribución De alimentos Desde el Partido Comunista De Venezuela Desde hace tiempo Hemos planteado La importancia De poder avanzar En un sistema Popular Descentralizado Público De alimentos A través de bodegas Populares Que ya Algunas experiencias Importantes Y significativas Tuvimos Incluso en años recientes En Venezuela Y este planteamiento También lo discutimos Con los compañeros De abastos bicentenarios Y ellos han asumido Ese planteamiento Y lo han asumido Incluso con la bandera De poder impulsar Bodegas Bicentenarias Aprovechando Esa misma estructura Ya creada Y que hay que seguir Fortaleciendo Para que Las instancias Públicas Ayuden a garantizar Uno de los aspectos Sensibles que tenemos Hoy De debilidad En lo que se refiere Al abastecimiento A la distribución Y abastecimiento De alimentos Y por esa vía Poder golpear Los grandes monopolios De la distribución Que siguen siendo Predominantes En nuestro país De la distribución De todas las En nuestro país Gracias.